Yo soy uno de esos amantes Tan elegante como los de antes Que siempre llevan vueltas Entre semana voy deportiva Pero el domingo me pongo motivo Con un saque de lino Y voy buscando por los balcones Bellas julietas para mis canciones Y hacerles los honores A ver, quiero oír la vida conmigo Y siempre estoy con tu número dos Cantando cosas bajo tu ventana Vamos allá en este otro lado Se está saliendo de calor Soy evocando caballero Bello cortés y amable compañero Un codiciado soltero Y como no tengo complejos Me miro siempre en todos los espejos Antes de echar los tejos Si alguna vez comete errores Para que no llores pido mil perdones Con un millón de flores Perruja sabiendo caballero Y siempre estoy con tu número dos Cantando cosas bajo tu ventana Vamos allá en este otro lado Se está saliendo de calor Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Carlos, soy uno de esos amantes